Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario web sobre el bienestar y la resiliencia de la familia en el contexto de COVID-19. Tenemos un... Mi nombre es Sonia Café. Yo soy asesora regional de salud adolescente en la OPS, en la sede de la OPS en Washington, D.C. y voy a funcionar como su moderadora hoy. Y es un placer estar con ustedes en este día muy importante. Tenemos varios ponentes muy importantes, impresionantes y nuestra agenda es que vamos a empezar con una introducción del Dr. Andrés de Francisco, director del Departamento de Familias, Promoción y Curso de Vida. Y después tenemos una presentación de la doctora Betsy Butrón, asesora regional de salud del niño en resiliencia y bienestar de la familia. Y después es un honor para tener con nosotros la doctora María del Carmen Calle, secretaría ejecutiva de Horasconio. Y vamos a tomar suficiente tiempo también para una discusión para responder a sus preguntas y para tener un intercambio. Por eso, muchas gracias por su participación. Y voy a dar también agradezco a Ados May, de la plataforma IBP, que nos está apoyando con la facilitación de este seminario web. Y voy a dar la palabra a Ados para darnos algunas instrucciones sobre el manejo de la plataforma. Adelante, Ados. Gracias, Sonia. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por su participación. Solamente para recordarles que el seminario web será grabado y el enlace para accederlo estará disponible para todos los participantes hoy en la tarde o mañana en la mañana. Si tiene alguna pregunta o comentario durante todo el curso de la presentación puede hacerlas usando la caja de preguntas en su panel de control. Sonia estará monitoreando sus preguntas y al final de todas las presentaciones y ponencias podrán darse, darle respuesta a estas. Nuestros ponentes también han compartido con nosotros y con ustedes algunos recursos que pueden estar, que los pueden acceder y descargar en el área de documentos. Allí están dos documentos claves más la copia de todas las diapositivas en formato PDF. Si tienen alguna pregunta, no olviden, por favor, escribirla en la caja de preguntas y gracias. Muchas gracias, Ados. Entonces invito al doctor Andrés de Francesco para darnos algunas palabras de introducción. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a este seminario virtual, el bienestar y la resiliencia de la familia en el contexto del COVID-19. Hoy es el Día Internacional de las Familias, 15 de mayo de cada año. Este año, más que nunca, a medida que las familias se enfrentan a tensiones sin precedentes debido a la pandemia del COVID-19, es importante que celebremos el papel que las familias tienen en el apoyo a nuestras comunidades e individuos a lo largo de su curso de vida. Me gustaría comenzar para darles un poco de información histórica en cuanto a este día. Durante la década de los ochentas, las Naciones Unidas comenzaron a examinar las cuestiones relacionadas con la familia. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de la Familia y en 1993, la Asamblea General estableció el Día Internacional de la Familia por una resolución. Las familias de todo el mundo están cambiando muchas veces, cada vez más pequeñas, a medida que crece el número de hogares monoparentales. Por otro lado, hay indicios que los números de familias extendidas como las familias con abuelos están creciendo y esto se aumenta más como la esperanza de vida está aumentando y el grupo de la población de más edad está proporcionalmente aumentando. Aunque las familias se han transformado enormemente en las últimas décadas en términos de su estructura y como resultado de las tendencias globales y cambios demográficos, las Naciones Unidas todavía reconocen a la familia como la unidad básica de la sociedad. El Día Internacional de las Familias brinda la oportunidad de promover el conocimiento de las cuestiones relacionadas con las familias y de aumentar la comprensión de los procesos sociales, económicos y demográficos que les afectan. Como una de las unidades más fundamentales y vitales de la sociedad, la familia tiene grandes implicaciones en la salud de las personas, las comunidades y las naciones. La familia desempeña un papel directo en la generación de salud, la promoción de opciones saludables y el fomento del cambio de comportamiento. Lo que sucede en el hogar, bueno o malo, resuena con el contexto de la salud pública más amplio. Asimismo, los problemas que afectan a las poblaciones afectan al entorno familiar y la salud de los miembros de la familia. Con esta comprensión de la influencia de la familia en la salud, a menudo se hace referencia a la familia en salud y en desarrollo. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible indica que el logro de varios objetivos y metas de desarrollo sostenible se beneficiaría de políticas y programas familiares explícitos e implícitos. La Organización Panamericana de la Salud tiene una sólida historia en el trabajo con las familias. Yo soy el director de un departamento que en realidad tiene la palabra familia en su nombre, Departamento de Familia, Promoción y Curso de Vida. Nuestro trabajo con las familias tiene muchas dimensiones que van desde inmunizaciones a lo largo del curso de vida hasta la salud y el desarrollo de niños, niñas, adolescentes, el envejecimiento saludable y la salud sexual y reproductiva y la promoción de la salud. Es importante tener en cuenta que trabajar con las familias implica más que trabajar con los individuos miembros de esa familia. Más bien, es un enfoque centrado en la familia que tiene como objetivo aprovechar el valor agregado de la unidad familiar. El enfoque cambia del individuo a su relación, a un enfoque más holístico y multidimensional. Adopta una perspectiva de curso de vida que considera a los miembros de la familia en relación con sus entornos cambiantes y sus implicaciones para el proceso de generación de salud y desarrollo. Un enfoque centrado en la familia tiene cuatro principios clave. Primero, diversidad familiar. Respetar la diversidad de la familia y promover la equidad en la salud. Segundo, responsabilidad familiar. Apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades. Tercero, empoderamiento familiar. Apoyar a las familias en el uso de sus fortalezas para identificar y satisfacer sus necesidades. Y cuarto, estabilidad familiar. Apoyar las relaciones y compromisos familiares. La pandemia COVID-19 está teniendo un profundo impacto en todos los aspectos de la sociedad, incluso en las familias. Está alterando las relaciones dentro de las familias y entre las familias, así como la situación de salud, social y económica de cada uno de sus miembros. A pesar de esta crisis sin precedentes, la evidencia indica que es posible fortalecer la capacidad de las familias para adaptarse a las circunstancias actuales y lograr resultados positivos a corto y largo plazo. Esta capacidad de adaptación, la que será necesaria para hacer frente a las consecuencias de la epidemia y ayudar en la recuperación de nuestros países. Por esta razón, nuestro departamento consideró apropiado conmemorar el Día Internacional de la Familia este año con un énfasis especial en la resiliencia de las familias. Durante este seminario web, escucharán presentaciones y participarán en debates sobre cómo podemos apoyar y fortalecer colectivamente a las familias para mejorar su salud y bienestar en medio de esta crisis. Es claro que las familias varían en composición. Algunas tienen niños, otros no tienen niños. Algunos están viviendo con personas mayores, otros tampoco. Vamos a enfocar la presentación en estos temas también. Como OPS, continuaremos promoviendo y apoyando los enfoques centrados en la familia como una estrategia importante para promover la equidad en salud y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para nuestra región. Les deseo a todos y a todas un feliz día de la familia y espero que ustedes y sus familias se mantengan sanos y seguros. Antes de pasar a la siguiente presentación, los invito a ver un breve video de Chiapas, México, México, como ejemplo de un programa familiar que la OPS ha estado apoyando durante muchos años en la región. Muchísimas gracias. 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 Entonces, invitamos a Betsy para hacer su presentación. Muchas gracias, Sonia. Por favor, la presentación. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Carmen por participar de esta reunión y agradecer también a todos los que están escuchándonos. Gracias. La intención de esta reunión, como ya se dijo antes, es festejar lo que significa la familia para nuestras comunidades, para nuestros vecindarios, para la sociedad, para todos los países e invitarlos a celebrar la familia cada día del año. Gracias. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Hablar de las familias y su relación con la salud no es un concepto nuevo. Venimos hablando de esto desde hace bastante tiempo. De hecho, muchas resoluciones de las Naciones Unidas hablan sobre la importancia de la familia en varios documentos. Está principalmente mencionado en la Convención de los Derechos del Niño y forma también parte de las constituciones de la mayor parte de nuestros países. En el sector salud, varios países desde hace tiempo están actualizando o modificando sus modelos de atención. Y varios han definido a la familia y la comunidad como el centro de ese modelo de atención en sus esfuerzos de alcanzar salud universal, salud para todos. La siguiente, por favor. Solamente para mostrarles un ejemplo de cómo los documentos como la Convención sobre los Derechos del Niño mencionan a la familia, aquí les he puesto dos párrafos que han salido del preámbulo de esta Convención. Solo para recordarles también que la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por prácticamente todos los países del mundo. Solamente hay uno que no lo ha hecho. En América Latina, todos los países lo han ratificado, lo cual quiere decir que están no solamente comprometidos con el texto de esta Convención, sino que se han obligado a ponerlos en realidad en cada uno de sus países. El preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño dice, convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades. Y este es el centro de la definición de un enfoque basado en la familia. Estamos pensando en todos sus miembros, sobre todo en aquellas familias que tienen niños, hablando de niños desde cero hasta los 18 años, y el concepto de enfoque basado en la familia habla sobre la protección y la asistencia, el soporte que debemos darle como gobiernos, como instituciones. Este preámbulo también habla de que se reconoce de que el niño necesita crecer en una familia para lograr el pleno y armonioso desarrollo. Y que la familia le provee al niño un ambiente de felicidad, de amor y comprensión. Aquí, a lo largo de toda la comprensión, el afecto y la necesidad de las relaciones interpersonales, las relaciones dentro de la familia, se dicen a lo largo del texto de muchas formas y se recalca mucho su importancia. La siguiente, por favor. Hablar de la familia y definir la familia, qué cosa es una familia, es difícil encontrar una sola definición porque tiene una composición diferente, tiene cambios diferentes dependiendo de los países, de los contextos culturales. Y a lo largo del tiempo ha ocurrido muchísimos cambios. Lo que sí existe un consenso es en considerar a la familia como esencial para el desarrollo de las sociedades de los países, esencial para el desarrollo tanto económico como social y en los aspectos de salud. Las funciones que se le dan asignado a la familia son múltiples y los documentos de Naciones Unidas describen muchos. Acá yo les pongo algunos ejemplos de cómo se han descrito estas funciones. Una de sus funciones primarias es la reproducción, no solo la relacionada a la reproducción biológica, sino también a la reproducción de valores, de prácticas, de rutinas, de creencias. Cuando una familia tiene un niño pequeño, es en esa familia donde empieza a adquirir ciertos comportamientos. En lo que comemos, lo que no comemos, si ejercitamos, si no ejercitamos, cómo nos comunicamos, si gritamos o conversamos, si compartimos nuestros sentimientos o no. Si el valor que se da a los hombres diferentes que las mujeres, cómo nos relacionamos con otros. Todas esas cosas las aprendemos desde pequeños y se refuerzan a lo largo de la vida dentro del seno de la familia. La socialización de la siguiente generación ocurre dentro de la familia. La familia es la principal fuente de aprendizaje durante los primeros años de vida y complementa los beneficios que otorgan las escuelas. Crea economías de escala para sus miembros. Es una fuente importante de solidaridad, de distribución de recursos, tanto entre individuos como entre familias y entre generaciones. La familia ofrece protección y es un seguro contra la adversidad y provee identidad, provee afecto, provee cuidado y oportunidades de desarrollo para cada uno de sus miembros. No importa su edad, lo hace con gestantes, así como lo hace con los adultos y lo hacen con adolescentes o con las personas mayores. La siguiente, por favor. Las familias están cambiando, como ya se mencionó, debido a varios factores demográficos, como el aumento de la expectativa de vida y la reducción de los nacimientos, pero también culturales y económicos. Cada vez más familias están viviendo en arreglos no tradicionales. Están viviendo juntos, sin necesidad de casarse. Las parejas cada vez son de mayor edad, inician el matrimonio a mayor edad. Hay parejas del mismo sexo, hay matrimonios que terminan en divorcio y hay familias que son el re matrimonio de personas que antes habían formado familias. Los padres, los hombres y las mujeres que deciden formar una familia llegan a este estado con expectativas diferentes. Ambos desean tener una carrera profesional al mismo tiempo que desean tener una vida familiar activa. En este respecto todavía hay una desigualdad en la inversión del tiempo en el cuidado, ya que las mujeres son las que realizan la mayor parte de este cuidado, aun cuando trabajan. Los niños cada vez tienen menos hermanos. En algunas zonas los abuelos están teniendo un rol muy importante y cada vez más niños viven en arreglos familiares que son diferentes a los tradicionales. Y conforme las mujeres están trabajando más, cada vez más bebés están siendo cuidados en centros de cuidado infantil o arreglos similares. La siguiente, por favor. Una cosa importante a tener en cuenta en nuestra región es que conforme ha ido pasando el tiempo, los países han ido disminuyendo la pobreza, mirando a la población en general. Pero sin embargo, cuando vemos qué pasa con las familias que tienen niños y adolescentes y jóvenes, la pobreza en esas familias no ha disminuido. Por el contrario, está aumentando. Acá ustedes ven cada barrita de estas significa representa un año. Datos de la CEPAL, donde muestra la incidencia de pobreza del 2014 al 2018. Y como ven en el grupo de 0 a 14, de 15 a 24, la pobreza está aumentando. La siguiente, por favor. Estas características, esta diversidad, estos retos que están enviando la familia deben de reflejarse en la forma como damos nuestros servicios. Deben reflejarse en nuestras políticas, en nuestros programas. No asumir que hay una forma homogénea cuando hablamos de familia. Como les he mostrado, varía mucho aún dentro de cada país, aún dentro de cada comunidad. Hay una variedad muy grande de familia y esa diversidad debe reflejarse en nuestros servicios y en nuestras políticas y programas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que venimos haciendo y lo que quisiéramos con este seminario hacer un énfasis para poder expandir nuestro enfoque actual a tener uno que esté basado en la familia? En la actualidad tenemos un enfoque centrado en el individuo. Miramos a la madre, al niño por separado. Atendemos su problema de salud o educativo o su necesidad en el campo de lo social. Pero muy pocas veces vamos más allá de quién es este individuo, de cuál es, a qué otra unidad pertenece, cuáles son las características de su familia. Al hacer esto, inevitablemente ponemos mucho más énfasis en los aspectos clínicos y en las causas biológicas de las enfermedades en el campo de la salud. Y fallamos en reconocer cómo otros miembros de la familia pueden, o no, proteger y dar apoyo para mantener la salud o para recuperarla cuando existe enfermedad. La prevención, la promoción, no solamente depende del individuo, sino depende mucho de lo que pase dentro de esa familia, de la dinámica de esa familia, del soporte que otros miembros de la familia puedan dar. Un enfoque basado en la familia fortalece las funciones que describimos hace un momento. Trata de fortalecer estas funciones y considera las relaciones y las interacciones como una fuente de protección, como una fuente de resiliencia. Y cuando esas relaciones e interacciones son negativas como una fuente de riesgo, construye sobre las fortalezas de cada familia, reconoce su diversidad y con la familia trabaja para enfrentar las fuentes de adversidad y dificultad. Los beneficios, entonces, de un enfoque de esta manera van mucho más allá que el beneficio que recibe el individuo a partir del cual estamos conociendo al resto de la familia y la dinámica de la familia y los miembros de la familia. Los beneficios de lo que hacemos se van a expandir a otros miembros. Es una manera de pensar mucho más holística, más comprensiva, que toma todos los aspectos de cada uno de los individuos de la familia, pero al mismo tiempo considera los aspectos de relaciones, los aspectos de interacciones entre ellos y también las relaciones de la familia con la comunidad. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos que reflejan muy bien qué cosa, a qué nos referimos con un enfoque basado en la familia. Un ejemplo son las políticas que aseguran el balance entre el trabajo y la familia. Como por ejemplo la licencia pagada por maternidad o paternidad, los beneficios para nuevas madres o padres que en algunos países están establecidos. Nace una familia, tiene un niño por primera vez y hay un beneficio que automáticamente recibe. En algunos países hay el subsidio para el uso de centros de cuidado infantil, cuando las familias tienen niños pequeños. Y todo este movimiento que hemos hecho durante mucho tiempo para apoyar la lactancia en los centros laborales. En cada uno de estos ejemplos, el beneficio lo recibe un miembro, pero la política está pensando para favorecer a más miembros de la familia. Y no solamente está enfocado en los beneficios del momento, sino que está contribuyendo a los beneficios de largo plazo, de toda la familia al mismo tiempo que cada uno de sus miembros. Otro ejemplo son los programas de apoyo a la crianza o apoyo a la paternidad o apoyo a las habilidades parentales, como se llaman en varios países, que pueden estar dirigidos a los adolescentes que ya son padres, o a los padres que viven solos, que crían solos a sus hijos, o a padres de adolescentes o de niños pequeños. Estos programas lo que tratan es no solamente de cambiar actitudes y de información, sino de cambiar las prácticas de crianza. Otro ejemplo son los programas sociales dirigidos a familias vulnerables, en donde se les da, por ejemplo, entrenamiento para el trabajo o se les da habilidades para el mejor manejo del dinero en la casa o para organizar la casa a través de rutinas o se les da apoyo psicosocial. Otro ejemplo es el diseño urbano, trabajar con alcaldes para tener espacios creados para las familias, en donde las familias no solamente intercambien, no solamente aprendan juntos, no solamente se diviertan juntos, sino que intercambien con otros miembros de la comunidad de cualquier edad. Los programas intergeneracionales son otro ejemplo. Hay países que tienen niños y personas mayores interactuando, personas mayores yendo a las escuelas, por ejemplo, de primaria, y contando cómo era la vida cuando ellos eran niños, o cuáles son las culturas, los aspectos culturales de la comunidad donde viven, o contando los cuentos, las historias tradicionales. Hay otros ejemplos donde adolescentes y niños trabajan juntos. Esto se ve en las escuelas, donde adolescentes ayudan a los niños más pequeños con la lectura, con sus tareas, o adolescentes ayudando y trabajando con personas mayores. El beneficio en estos casos de programas intergeneracionales no está siendo pensado para una persona. El énfasis principal de estos programas es la interacción entre estos individuos que participan en el programa, y se está pensando no solamente en una inversión en ese momento, mientras ese adolescente es adolescente, sino se está pensando en el futuro de ese adolescente, cuando sea un adulto y cuando él mismo sea una persona mayor. Otro ejemplo es la integración de intervenciones, integrando intervenciones relacionadas a la crianza en los servicios de salud, como, por ejemplo, durante el control de monitoreo de crecimiento y desarrollo, introducir mensajes especiales para los padres relacionados a crianza. Otro es las políticas de apoyo familiar en las unidades de cuidado neonatal. Hay unidades en hospitales que tienen una política abierta donde los hermanos visitan a sus hermanitos recién nacidos, aún en las unidades de cuidado intensivo, donde se incentiva que el padre participe en el método canguro, donde se le explica a los hermanos y al padre, a la madre, cualquier otro adulto que forme parte de esa familia sobre la situación del bebé, y se les prepara a todos para recibirlo una vez que el bebé regrese a casa. Y, por último, darles como ejemplo de programas para hombres relacionados a los papás o a los hombres adolescentes. La siguiente, por favor. Los efectos de la pandemia, como ya se dijo, son muchísimos. Los efectos directos de la enfermedad, pero son muchísimo más los efectos indirectos. Y ha alterado la vida de cada uno de nosotros en muchos aspectos, en todos los aspectos, en todas las decisiones. Tanto por las medidas mismas de distanciamiento físico, de movilidad limitada, por el cierre de escuelas, en fin. Pero también por la magnitud de esta epidemia, por su rapidez, por la rapidez con que nos informan todos los días sobre el número de muertos, y por el tipo de fallecimiento que están teniendo estas personas, alejados de sus familiares, sin poder cumplirse con los ritos culturales que cada comunidad tiene para despedirse de sus personas que están yendo por una condición grave. Y esto es especialmente importante cuando uno está hablando de niños. Nuestros servicios no están preparados para hablarle con los niños acerca de este tipo de eventos. Hay mucha insortidumbre y mucho desconocimiento aún sobre qué va a pasar con la pandemia. Y esto está alterando a los padres. Los padres ya tenemos estudios que están mostrando el incremento de la ansiedad, incremento de la sensación de aislamiento, de sentirse que son impotentes, en los niveles de estrés. Y esto es importante porque cuando un padre tiene niveles de estrés altos y por tiempos prolongados, su relación con sus hijos se altera. Y no solamente es eso, sino que su capacidad de poder evaluar lo que está pasando a su alrededor y poder tomar la mejor decisión para su familia también se altera. Entonces, no solamente los adultos, sino también los niños están mostrando mayores problemas de ansiedad. Se han alterado sus rutinas y sus relaciones sociales. Los servicios de salud y sociales se han cerrado o no están funcionando como antes. Los niños están mirando muchos más episodios de violencia dentro de la familia, muchos más gritos y violencia física además. Y ellos mismos están siendo víctimas de la violencia, pero además el abuso, están siendo víctimas del abuso a través de las redes sociales, ya que cada vez más niños están siendo dejados muchas veces con poca supervisión al uso del internet y de las redes sociales. Muchas familias tienen inseguridad alimentaria y las escuelas están causando un efecto en que no sabemos bien cuál va a ser la magnitud de sus consecuencias, ya que las escuelas no solamente son la fuente de alimentos para unos niños, sino que para otros es una fuente de apoyo, de escape y de protección, sobre todo cuando en la familia las condiciones, la dinámica familiares no es la adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, en este panorama tan complejo, es importante que juntemos nuestros esfuerzos para poder fortalecer la resiliencia en nuestras familias. y para eso necesitamos juntarnos, gobiernos, sociedad civil, sector privado, organizaciones de la comunidad. Esta es una epidemia sin precedentes. Ningún gobierno solo va a poder salir de todo el impacto que está creando. Y entonces es ahí el llamado de enfocarnos en estas familias, sobre todo aquellas familias que ya venían sufriendo de adversidad antes de la epidemia y tratar de trabajar juntos para construir resiliencia. Y cuando hablo de resiliencia, me estoy refiriendo a la habilidad para superar la adversidad. A pesar de la adversidad, ser capaces de lograr resultados positivos. Y quizás una manera de entender este concepto mejor es pensándolo como la resiliencia, como el producto final del balance de dos lados. Uno en el lado de las adversidades y por otro lado en el lado de los factores protectores. La epidemia y muchas cosas que pasaban antes de la epidemia, como las inequidades, nos ha puesto mucho peso por el lado de la adversidad. Pero podemos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para irle un contrapeso por el lado de los factores protectores y así lograr resultados positivos en cada uno de los miembros de la familia. Pero al mismo tiempo sabemos que si enfocamos en la familia, vamos a obtener una sinergia y vamos a ayudar a que esa familia salga adelante en el ahora que estamos viviendo la crisis de la epidemia, pero sobre todo más importante, en la fase de recuperación y en el futuro de esos niños, de esos adultos, de esas personas mayores, una vez de que la epidemia pase. Podemos hacer eso de muchas maneras. Ya hay evidencia en que lo importante que es contactar a estas familias, sobre todo en estos momentos, y ayudarlos a resolver cuáles son los retos que están enfrentando en el manejo de alteraciones de comportamiento del niño, en el manejo de sus propios estrés, en el manejo de darles información para que puedan saber dónde pedir ayuda, dónde poder conseguir satisfacer sus necesidades básicas como comida. Un estudio que está saliendo aquí en los Estados Unidos está mostrando cómo la preocupación número uno de las familias es la comida. No tienen seguridad de si van a poder darle la comida a sus niños, y eso es la fuente principal de ansiedad y de preocupación en las madres. Pero también podemos movilizar las fuentes de apoyo, de apoyo a la fe y a la esperanza, movilizar, hacer más visibles los ejemplos de solidaridad, de ayuda mutua que están surgiendo en las comunidades, dentro de instituciones, y no solamente hablar de los aspectos negativos de la epidemia, sino no dejar de mencionar esos otros aspectos positivos, porque necesitamos eso, necesitamos saber que sí hay una luz al final del túnel y que vamos a llegar ahí. La siguiente, por favor. Entonces, hay muchos recursos disponibles tanto en la OPS y en la OMS que les pueden dar muchos más detalles sobre la importancia de la familia, y quizás este es el momento en el que debemos de utilizar lo que está disponible y adaptarlo a esta situación crítica para poder llegar primero a aquellas familias que más lo necesitan. y con eso le devuelvo la palabra a Sonia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betsy. Muy rica toda la información. También muchas gracias a las personas que mencionaron y agradecieron la presentación. Les comento que vamos a compartir las presentaciones y toda la sesión, como mencionó Ados al inicio, y también tenemos algunos materiales que ustedes pueden ver en el lugar que dice Handouts. Hay algunos materiales y hay más. Todo lo que surge durante la discusión, materiales adicionales, vamos a compartir con todos ustedes después del seminario. Entonces, ahora quisiera invitar a nuestra amiga, la doctora María del Carmen del Calle, perdón. Ella es médica pediatra, especialista en salud y desarrollo del adolescente, magíster en gobierno y gerencia en salud con un doctorado en salud pública. María del Carmen también trabajó con nosotros, con la OPS por un tiempo, pero también tenía muchos puestos y responsabilidades a nivel de su país. Y actualmente, ella está secretaría ejecutiva del organismo andino de salud convenio Hipólito, Horascoño, y también vicepresidenta para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Salud para la Salud Adolescente, IAAH, y presidenta de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. María Carmen tiene 15 minutos para su presentación. Por favor, adelante. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunos comentarios en relación a los desafíos y oportunidades para fomentar la resiliencia familiar. La siguiente, por favor. Estamos frente a un gran evento disruptivo, nunca dado, que desafía todos los aspectos de nuestras sociedades. Está desafiando a nuestros gobiernos, está desafiando a nuestros sectores. Realmente, esta pandemia es un shock. Si nosotros hablamos de que para hoy día hay más de 4 millones 500 mil infectados y que hay más de 300 mil que ya fallecieron, ¿no? y que en mi región, en la región andina, estamos hablando de más de 160 mil afectados y más de 5600 fallecidos, realmente estamos hablando de cosas mayores. El malestar sanitario, social y económico de esta interrupción, de esta irrupción tan devastadora, va a resonar en todo el mundo durante el resto de este año y probablemente el próximo. La que sigue, por favor. Pero tenemos que hablar también de resiliencia. La que sigue, por favor. Y cuando estamos hablando de resiliencia familiar, la definimos como el conjunto de procesos de reorganización, la anterior, por favor, de reorganización de significados y comportamientos que activa una familia sometida a estrés para recuperar y mantener niveles óptimos de funcionamiento y bienestar, equilibrando sus recursos y necesidades familiares. La que sigue. La que sigue, por favor. WASH nos habla de procesos como sistemas de creencias, patrones organizativos, procesos de comunicación que tienen ciertos elementos. En los sistemas de creencias hablamos de hacer sentido a la adversidad, perspectivas positivas y trascendencia y espiritualidad. En los patrones organizativos estamos hablando de flexibilidad, conexión, recursos sociales y económicos. Y en los procesos de comunicación estamos hablando de claridad de la comunicación, expresión emocional abierta y resolución colaborativa de problemas. La que sigue, por favor. Entonces, en estos momentos estamos frente a una crisis y hay dos posibilidades. o salimos de la crisis renovados con una renovación y regeneración o nos hundimos en la crisis. Y para hacer esto tenemos que tener en cuenta que hay que reunir a los miembros de la familia y estamos reunidos en muchos países porque hay que hacer sentido a la adversidad. Hay que evaluar las prioridades, una perspectiva positiva, una resolución colaborativa de problemas. Hay que invertir en nuestras relaciones, mejor conexión, claridad de la comunicación, una expresión comunicacional abierta. Hay que identificar los cambios necesarios, como estamos en recursos sociales y económicos. Hay que hablar de innovación, flexibilidad y obviamente hay que hablar de crear valores, trascendencia, espiritualidad, solidaridad. La que sigue, por favor. Entonces, estamos en esta crisis, tenemos que trabajar y tenemos que tener objetivos comunes. El primero, mantenernos saludables, mantenernos sanos, mantenernos seguros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fomentando la prevención del contagio y las prácticas, hábitos de limpieza, principalmente lavado de manos, hacer ejercicio con regularidad, horarios definidos. La que sigue, por favor. estamos hablando de la que sigue, por favor. Estamos hablando de mantenernos saludables y el distanciamiento físico es importante, pero no estamos hablando de distanciamiento social, porque tenemos que seguir socialmente conectados. Tenemos que evitar las multitudes y las reuniones masivas y tenemos que quedarnos en casa si podemos hacerlo, pero hubiera, pero si hay que salir, tenemos que conservar dos metros de distancia de los demás. La que sigue. Tenemos que tener rutinas diarias, tenemos que establecer una rutina diaria. Esta rutina puede dividirse en tareas de responsabilidad, tareas de autocuidado y tareas de ocio. Estas tres partes son fundamentales para poder seguir activos dentro de la situación que nos acontece y no parar en seco nuestra vida. Tenemos que mantener una rutina compartida con la familia, ayudar a guarnar el tiempo es muy saludable. Y en esta foto pongo a un papá, porque esto de estar en cuarentena ha permitido que muchos papás retomen su papel dentro de la casa. La que sigue, por favor. Y sí tenemos que establecer horarios. Tienen que haber horarios de trabajo, tiene que haber horarios de descanso, tiene que haber horarios y hábitos de comida, tiene que haber horarios de higiene, tiene que haber horarios de ocio y tiempo libre, tiene que haber horarios de a qué hora despertarse y a qué hora acostarse, porque definitivamente son importantes los horarios en nuestra vida. Y tratar por todos los medios de no mezclar tiempos de trabajo con tiempos de familia. La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque las rutinas y la organización de la vida cotidiana, del mundo externo, es un elemento que contribuye a la organización del mundo interno. La que sigue, por favor. La salud mental es un objetivo común de toda la familia, pero ¿qué tenemos que dar? los padres y los cuidadores afectivos. Tranquilidad, seguridad. Sobre la salud mental hay que buscar formas positivas de expresar los sentimientos que perturban, de sentirse aliviado cuando uno puede hablar. Es normal tener miedo, angustia, ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, estar muy enojado. Son respuestas esperables ante esta crisis. La que sigue, por favor. Y tenemos que tener mucho cuidado con la infodemia, que es la sobreexposición a la información y más aún a la información falsa y el uso sin control de las redes sociales que genera más angustia y más miedo. Tenemos que evitar permanecer mucho tiempo frente a los equipos electrónicos. La que sigue. Y tenemos que tomar en cuenta las necesidades de los miembros de la familia. no solamente estamos hablando de la necesidad de juego y recreación de niñas, niños y adolescentes. También estamos hablando de escucharlos y atender sus necesidades e inquietudes. Además de generar juegos en los que puedan desarrollar su creatividad. Recordemos que la creatividad favorece la resiliencia porque pueden ser una herramienta que les permita descubrir nuevas habilidades e interactuar mejor en familia. Y por favor no nos olvidemos de todos los miembros de la familia. Estamos hablando también de los adultos mayores que en este momento son los que están siendo más afectados con esta pandemia. La que sigue por favor. Es importante también la educación. La educación es un objetivo común de las familias. Tenemos que asegurar el acceso a la teleeducación aunque las escuelas estén cerradas. Muchos gobiernos han dado otras posibilidades y es muy importante y es muy necesario el acompañamiento por parte de los adultos. En otras palabras es una oportunidad para que los adultos también colaboren en la educación. Cosa que no se realiza muy frecuentemente cuando uno manda a los hijos al colegio. La que sigue por favor. Y tenemos que hablar de una información verdadera y una información de acuerdo a la edad. Por un lado se ha tenido que incluir dentro de los contenidos pedagógicos todo lo que son recursos para la contención emocional, para el autocuidado, para la prevención del COVID, la prevención de la violencia y tratar de llegar con mensajes simples apropiados para su edad sobre la situación actual por el COVID-19 porque es una forma también de tranquilizarlos y facilitar la comprensión de lo que está sucediendo y cómo les afecta. Por favor, no lo subestimemos. Nuestros niños, niñas y adolescentes también están viviendo la pandemia, tienen derecho a ser informados. La que sigue. Y un tema que también ha sido mencionado es la prevención de cualquier tipo de violencia. Estoy hablando de violencia física, psicológica, sexual, negligencia por los otros miembros de la familia. Tenemos que promover la relación entre padres-madres y tenemos que saber escuchar. Esa es una de las cosas que nos enseñan en Familias Fuertes, saber escuchar y nos referimos prioritariamente no solo a escuchar las palabras sino también a escuchar los sentimientos. La que sigue, por favor. Tenemos que incorporar medidas para enfrentar los problemas de violencia y seguridad ciudadana. Y si tienes conocimiento de algún caso de violencia tienes que llamar a la línea 100 o el chat 100 en el Perú o a las líneas habilitadas en los diferentes países de la región. Necesitamos comunicar también estas situaciones. La que sigue, por favor. Quiero recordar a Walling Walling que para mí es sumamente importante en cuanto a la resiliencia. Ellos proponen diferentes ángulos para explicar por qué niños y adolescentes resisten las situaciones límites y salen fortalecidos de ellas. A lo largo de la vida, en la niñez con nuestro primer círculo de mandala, en la adolescencia con el segundo y en la adultez con el tercero. Porque se desarrolla la capacidad de sobreponerse a la adversidad, se desarrollan habilidades llamadas las siete resiliencias. el insight, la independencia, la interacción, la iniciativa, la creatividad, la ideología personal y la moralidad. La que sigue, por favor. Entonces, sí hay oportunidad para la resiliencia familiar en esta pandemia. La que sigue, por favor. Porque este momento es un momento de encuentro. Yo creo que dentro de toda la crisis que existe, yo creo que esa es una oportunidad. Ese es un momento de encuentro familiar. Tenemos que diferenciar información seria basada en evidencias de la falsa. No nos sobresaturemos. Una vez al día es suficiente. Tenemos que organizarnos, crear rutinas, ponernos metas para sentirnos cómodos como familia. No nos subestimemos. Somos más fuertes de lo que creemos. Tenemos que conectarnos con la familia, con los amigos, con el trabajo, pero no exageremos. Tenemos que reinventar aprovechando nuevos intereses. El yoga, la danza, la pintura. Existen mil opciones en las redes. Tenemos que darnos ánimos. Esta situación va a pasar. El tema es tranquilidad y seguridad. Tenemos que conversar con gente positiva que nos apoye. Tenemos que explicar lo que está pasando a niños, niñas y adolescentes, dándoles siempre seguridad. Todos podemos contagiarnos. No hay nadie inmune. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que apoyarnos emocionalmente y cuidar a nuestros adultos mayores. y si necesitamos ayuda, consultemos. Hay muchas opciones gratuitas. Y quedarnos en casa es una excelente opción. La que sigue. Las familias son básicas para la salud y el bienestar a lo largo del curso de vida. Como mujer, como madre, como abuela, como médica pediatra, como especialista en adolescente, como entrenadora de familias fuertes, amor y límites, y habiendo capacitado en varios países, la capacitación, la primera capacitación de Chiapas, estuvimos presentes. Como vicepresidenta de la International Association y como ciudadana, ¿no? Yo sí creo que las familias siguen siendo básicas para el desarrollo, para la salud y para el bienestar. Y este momento de crisis es un momento de oportunidad para poder fomentar la resiliencia familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a los presentadores, ponentes. Yo creo que es muy claro lo que lo que escuchamos es que en realidad, en general, es muy importante tener un enfoque en la familia cuando queremos mejorar la salud y el bienestar de los miembros de la familia, pero en el contexto de COVID es muy urgente por los desafíos que han generado por las medidas de confinamiento y la prevención, medidas de prevención y también por enfermedad y mortalidad dentro de las comunidades. y la pregunta es cómo podemos asegurarnos que no solamente tenemos una respuesta que intenta salvar vidas, generar espacio y capacidad en hospitales, etcétera, y para el testeo, diagnóstico, etcétera, a familias para pasar por esta crisis en una manera que sustenta la familia y que fortaleza la familia. Y eso es quizás el desafío, pero también la oportunidad. Muchas gracias de nuevo a los ponentes y ahora vamos a pasar a algunas preguntas. Recibimos bastantes comentarios y preguntas. Muchas gracias por la participación. Voy a empezar con una pregunta que quizás Betsy puede empezar con la respuesta. Eso tiene que ver con la normalización quizás, ¿no? de la situación. La pregunta es ¿qué creemos de que los niños regresen pronto a los colegios? Gracias por la pregunta. Entiendo que está preguntando cómo los niños van a regresar a las escuelas. ¿Es así? Quizás es una opinión pero creo que podemos también decir algo sobre quizás guías alineamientos para el regreso a la escuela, ¿no? Se mencionaba sobre la normalización de la situación de los niños en las escuelas. Solamente ahí quisiera aclarar de que creo que esta epidemia nos está enseñando muchísimas cosas. Debemos estar alertas de qué es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando muchas cosas positivas que nos está siendo evidente de cómo nos ayudamos y somos inventivos y saquemos adelante ideas nuevas pero también está siendo visible y está amplificando las grietas que tenemos en nuestras instituciones, en nuestra sociedad, en las prioridades que damos como gobiernos, como instituciones, como familias. Entonces cuando salgamos de esto no podemos regresar a como estábamos antes, no después de haber tenido esas lecciones que nos están siendo visibles de muchas maneras. Tenemos que salir de eso no para regresar a lo que había antes sino para regresar mucho mejor y para regresar a esa mejor situación depende de cada uno de nosotros, depende de cada uno de los gobiernos, depende que cada uno de nosotros exprese sus voces y trate de expresarlo dentro del campo de influencia que tengamos. En cuanto al regreso a la escuela ese es el reto más grande porque por un lado sabemos que tenemos muchos meses donde vamos a tener que seguir cumpliendo las medidas de no acercarnos de no estar juntos de la higiene de la tratar de disminuir la transmisión del virus y sabemos que en las escuelas esto es difícil por muchas razones. Ya algunos países han comenzado a abrir no en esta región bueno debo decir que sí Uruguay ya empezó a abrir las escuelas lo mismo que algunos países de Europa que ya tienen controlado la epidemia y lo están haciendo con mucha cautela con muy despacio y dando mucho trabajando muchísimo con cada uno de los equipos de las escuelas no es el ministerio de educación diciéndole a las escuelas qué es lo que van a hacer sino es el ministerio de educación dando alineamientos generales y haciendo provocando y creando oportunidades para que cada escuela diga cómo lo va a hacer porque la realidad de cada una de ellas es diferente educación trabajando con salud y tratando de pensar cómo se hace vamos a ponerles un documento que hay sobre lo que está pasando a nivel mundial sobre cómo la escuela se está abriendo la mayoría lo está haciendo con los niños de 10 o alrededor de esa edad y con algunos del grupo de secundaria como prueba para ver qué es lo que hacen se ha reducido el tamaño de los salones no se está trabajando en un horario completo y se está viendo cómo se hace el transporte de los niños muchos usan buses eso es dificilísimo también pero algunos están probando cosas Uruguay ha comenzado también con algunos salones de primaria y lo que ellos ven en el futuro y ahí es donde regreso nuevamente al concepto no es regresar a lo anterior es que el futuro que están mirando Uruguay es que su educación va a ser una mezcla de modalidades algunas veces los niños van a ir a la escuela y van a encontrarse con sus profesores cara a cara y otros momentos van a recibir el contenido el contenido educativo a través de otras plataformas plataformas digitales para los cuales hay que adaptar el currículum hay que capacitar a los profesores en fin es toda una inversión hacia eso van ya está claro para los ministerios de educación que ese es el futuro de la educación la misma cosa está apareciendo para abrir las fuentes de trabajo cada empleador está pensando que va a tener que cambiar la forma como producía servicios productos etcétera para poder aprender lo que esta epidemia nos ha enseñado y poder seguir proveyendo fuentes de trabajo de una manera segura así que voy a compartir lo que hasta ahora se sabe pero este es un proceso dinámico cada país lo va a aprender pero el secreto acá es lento prueba por un tiempo evalúa cómo te fue y vuelve a definir qué es lo que vas a hacer en la siguiente paso no va a ser un regresar a lo antes vamos a ir aprendiendo en el cómo y cómo funciona mejor para un país seguramente va a ser diferente de lo que funciona para otro y cómo funciona para la capital seguramente que va a ser muy diferente de cómo funciona para provincias que son más rurales que son selváticas que son más dispersas o donde hay poblaciones de características mucho más diversas así que aprenderemos juntos en esto gracias muchas gracias Betsy una pregunta para Mari Carmen Calle los hijos de los profesionales de la salud que atienden pacientes de COVID-19 viven en un estrés y ansiedad particular alguna recomendación específica para abordar ello también desde los propios profesionales bueno definitivamente los profesionales de salud están al frente y están al frente no en las mejores condiciones porque yo sí creo que lo que ha hecho esta pandemia es desnudar la desigualdad y tenemos una desigualdad en salud terrible en nuestros países estoy hablando acerca de la desigualdad que tiene que ver con determinantes sociales porque no es lo mismo ser pobre y no ser pobre pero también tiene que ver con la como se llama el acceso a los servicios un tema importantísimo son los recursos humanos nuestros recursos humanos trabajadores profesionales de la salud tienen que seguir hay una serie de normativas que están publicadas en en las diferentes organizaciones pero también en los diferentes países porque los países han publicado muchas normativas acerca de qué deben hacer los profesionales de salud al regresar a sus casas pues de haber estado con con pacientes con COVID en algunos países no están regresando a sus casas están siendo digamos no sé si la palabra exacta es confinadas pero están viviendo en hoteles para que no estén en contacto con sus hijos si hay muchas indicaciones la higiene el uso adecuado de los equipamientos de protección personal el llegar a casa y hay toda una rutina para que los profesionales no digamos sean menos haya menos posibilidad de contagiosidad pero seamos sinceros contagiosidad de este virus es una de las características principales es altamente contagioso y el otro tema es que si hay normativas y directivas también para el apoyo de salud mental de los profesionales que están en el primer nivel yo creo que es una situación difícil yo creo que estamos aprendiendo también en esto pero hay un tema básico digamos yo me siento mejor si estoy adecuadamente protegido y definitivamente nuestros países tienen demasiadas diferencias en la posibilidad de que nuestros profesionales digamos tengan los equipos de protección personal entonces cada país realmente es un mundo y lo que nos está demostrando esta pandemia es que los países no estamos preparados para esto y también nos está demostrando la gran heterogeneidad dentro de los países si uno revisa los países hay ciudades que están siendo mucho más afectadas que otras ciudades y también cuidado con regresar con abrir escuelas yo creo que yo tendría un poco de cuidado tendríamos que ir un poco más lento ya sabemos que había cuarentena parcial y hay algunos países que han regresado a la cuarentena yo creo que estamos en cuatro meses y medio quizás ya cinco meses de este virus y todavía no tenemos todas las respuestas ¿permites hacer un comentario? sí adelante solamente aprovechando de que tenemos casi 500 personas conectadas quisiera levantar un punto que está empezando a aparecer en algunos países y que pedimos la ayuda y el apoyo de cada uno de los que están participando de este webinar es que conforme está empezando a crecer las expresiones de discriminación contra los personal de salud porque se les está calificando como que ellos son la fuente de contagio a las comunidades en algunos países se les está agrediendo físicamente sin contar con la agresión verbal todos debemos juntar nuestros esfuerzos para no permitir eso levantar nuestra voz y protestar eso no es posible eso no es aceptable no es aceptable la discriminación y la intolerancia contra nadie pero menos en esa situación contra los trabajadores de salud médicos enfermeras del personal de limpieza del laboratorio en fin se están mirando muchos ejemplos y debemos de ser muy fuertes en rechazarlos y de levantar nuestra voz para no permitir que eso suceda gracias gracias Betsy voy a combinar algunas preguntas quizás el doctor de Francisco puede empezar tienen que ver con el rol de la OPS si la OPS puede participar y apoyar en la promoción del enfoque basado en la familia y otro elemento es que necesitamos un protocolo de intervención familiar en la pandemia y en la fase post pandemia entonces quizás puede empezar Andrés y después si hay otras personas muchas gracias Sonia y muchas gracias a los que están enviando preguntas bueno el rol de la OPS es fundamental en estos temas de COVID-19 y específicamente en cuanto al enfoque basado en la familia lo que se está haciendo como mencionaba al principio en la OPS es primero que todo promover la cooperación técnica basada en evidencia hacer análisis de la información que se tiene y asegurarnos que la información que se está compartiendo es verificada científicamente para eso se hacen todo tipo de publicaciones de guías de recomendaciones como tenemos en nuestra página web y ustedes habrán recibido y en este sentido el enfoque basado en la familia es claramente no solamente para esta pandemia que estamos sufriendo en este momento sino lo ha sido siempre siempre hemos tenido a la familia centrada en la respuesta de salud entonces lo que nosotros tratamos de hacer es proveer esa evidencia para guías que demuestren por qué es tan importante tener un vértice de la salud que no sea enfocada exclusivamente en el individuo sino en grupos familiares y eso lo vemos clarísimamente en promoción de la salud eso lo vemos en las prácticas que se hacen de higiene y tenemos varias guías que están enfocadas en este en este tema pero también van más allá son cuestiones en términos de la salud de las escuelas como las escuelas son centros que no solamente están tienen que ser higiénicos por sí pero tienen que estar enseñando también cuestiones de salud pública y cuestiones de promoción de la familia entonces en este sentido es importante cuando nosotros estamos en las discusiones con los ministros de salud durante las reuniones de los cuerpos directivos que cuando estemos hablando de cualquiera de los temas que han sido solicitados por los estados miembros a ser discutido durante la documentación que se discute con los ministerios de salud estemos mirando cuál es la evidencia que se tiene para asegurarnos que los temas realmente reflejan esa participación comunitaria y esa participación familiar que son muy importantes cuando estamos hablando de salud para todos y estamos hablando de atención primaria de la salud estamos hablando de trabajo de comunidades y estamos hablando de solidaridad realmente es importante también un llamado a que nos informemos a que nos informemos y a que diseminemos esta información porque como estaba diciendo María del Carmen realmente necesitamos tener información fidedigna esto es una batalla que entre más espacio virtual exista va a haber muchísimo más dificultades en contrarrestar las fake news y sobre todo contrarrestar las recomendaciones que no son basadas en la evidencia eso lo hemos visto claramente en el campo de inmunizaciones pero en todos los campos realmente entonces lo que es importante es informarnos la OPS tiene muchísima información sobre esto sobre las guías y las recomendaciones que se han trabajado son precisamente para eso para dar una información con la evidencia y autoritaria para que se tome en cuenta cuando se están desarrollando las políticas de salud en cuanto a un protocolo de intervención familiar realmente no a mi conocimiento no tenemos tenemos diferentes documentos de bienestar y la resiliencia y algunos de estos se van a distribuir después de este seminario pero es algo que estamos contemplando y estamos trayendo esta información eso es una de las razones de alguna manera que por la cual se levantó este tema en este seminario se le da la importancia al seminario porque hay claramente evidencia de que algunas prácticas que son estimuladas dentro de la familia realmente tienen un impacto importante no solamente en ese momento sino a lo largo del curso de vida muchas gracias muchas gracias doctor casi llegamos al tiempo entonces vamos a tomar dos preguntas más las otras preguntas vamos a intentar enviar respuestas a través del sistema después pero dos preguntas más que quizás podemos manejar uno tiene que ver con el tema de equidad no son algunos son es una combinación de preguntas que no todas las familias tienen acceden al internet son analfabetas algunas no tienen la capacidad para apoyar a sus hijos en no para sus tareas de la escuela etc y yo creo que realmente el carácter de estas preguntas es cómo manejamos las inequidades asegura asegurarnos que las familias más vulnerables que llegamos a estos entonces voy a preguntar a los tres panelistas dos minutos cada persona para responder en relación al tema de inequidades un minuto cada adelante Andrés y después Mari Carmen y después Betsy bueno muchísimas gracias este es un tema extremadamente importante porque si bien es es verdad que lavarse las manos frecuentemente reduce el riesgo de contaminación hay gente que no tiene acceso a agua ni a jabón ni a gel para las manos y cuando estamos hablando de distanciamiento físico más que social el distanciamiento hay mucha gente que no tiene el espacio para hacerlo o las seguridades de que lo pueda hacer uno de los temas que estamos trabajando nosotros en el departamento es cómo vamos a no solamente documentar sino a resolver esta cuestión de las inequidades y sobre todo para la situación de vulnerabilidad una de las cosas que se está haciendo es que hemos tenido tres encuentros de alcaldes saliendo de nuestro campo multisectorial de alcaldes en las cuales se está discutiendo cuáles son las iniciativas que ellos están haciendo para lograr este acceso y va una cantidad de ejemplos extremadamente interesantes que van incluyen cosas como cómo manejar las plazas de mercado cómo manejar la información cómo hacer más accesible servicios sociales dinero para las personas más pobres y también cuestiones de internet y de conexión entonces esas son iniciativas que se están llevando a cabo y que tienen un impacto no solamente dentro del tema del COVID sino dentro del tema de desarrollo y pobreza reducción de la pobreza gracias un minuto un minuto yo creo que la equidad es uno de los temas más difíciles pero también más fascinantes y lo que tenemos que tener son indicadores concretos se está hablando mucho de que esta pandemia ha impactado y se hablan de las cinco vulnerabilidades la vulnerabilidad monetaria la vulnerabilidad calórica la vulnerabilidad laboral la vulnerabilidad financiera y la vulnerabilidad este hídrica entonces yo creo que primero nuestros países tenemos que tener un reconocimiento claro de qué familias están en qué situación no para poder para no seguir con lo de antes no primero que tenemos que aumentar presupuestos segundo que tenemos que reconocer que salud no solamente son servicios tercero que tenemos que no tratar a todos igual porque lo primero que hay que hacer es tratar a cada uno según sus necesidades entonces si habrán si reconociremos familias que necesiten mayor apoyo y ese es un tema que debe ser claro ¿no? y todas estas medidas que se están dando en nuestros países no necesariamente están llegando a todas partes ¿por qué? porque seguimos con esta inequidad y lo más importante es trabajar para que todos estén en mejores condiciones que yo creo que es una lección muy grande de esta pandemia no podemos seguir haciendo las cosas igual tenemos que hacerlas diferente Maxi si gracias por la pregunta yo diría básicamente para el tema de enfrentar las inequidades cuatro cosas uno tener un enfoque territorial para identificar quiénes son las familias que necesitan más necesitamos la información de los que estén más cerca de la familia y eso significa poner las decisiones del cómo de la identificación y el cómo se ayuda a estas familias en los territorios sea a nivel municipal sea en otro nivel según los países pero debemos llegar a la unidad más pequeña que pueda ser posible en cada país entonces lo primero es un enfoque territorial lo segundo es la participación hablamos mucho sobre participación pero todavía estamos muy lejos de hacerla efectiva de hacerla realmente una realidad participación de las mismas familias participación de los niños participación de los adolescentes y participación sobre todo de aquellos en los que estamos cuando hablamos de equidad cuando queremos ayudar a los más vulnerables bueno la participación de esos grupos más vulnerables los indígenas las personas con discapacidad las personas que viven en situación de migración y otros grupos que pueden que están enfrentando adversidades específicas a nivel territorial y queremos ayudarnos mejor preguntémosles qué es lo que necesitan y ahí vamos a obtener muchísima información la tercera cosa es alianzas tenemos que ser capaces de unirnos todos todos los recursos y todos los actores que estén presentes a ese nivel territorial y por último hacer realidad eso que venimos muchos años hablando y todavía no lo hemos cumplido a cabalidad que es trabajar juntos a través de los sectores salud educación trabajo y protección social de trabajar juntos esta epidemia nos ha hecho visible como no tiene sentido seguir trabajando en forma aislada y fragmentada la persona es una sola la familia es una sola lo que le pasa en un área en una dimensión se llama salud educación altera las otras dimensiones tenemos que trabajar juntos y este es un reto especial lograrlo va a hacer que lleguemos de una manera más efectiva comprensiva más holística a las familias que más lo necesitan eso sería todo si muchas gracias lastimamente llegamos al tiempo muchas gracias al excelente panel perdón panel también tenemos recibimos muchas más preguntas muy interesantes pero falta el tiempo entonces intentaremos responder a través de otras vías agradezco a todos para su participación espero que todos nosotros podemos diseminar el mensaje que debemos tener enfoque en la familia trabajar con la familia fortalecer la familia para promover y proteger la salud de todos muchas gracias feliz fin de semana y hasta la próxima gracias gracias adiós chau 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 Gracias por ver el video.